¡Suscríbete al canal! Realmente son muchísimas cosas. Cuando tú pones todo el sistema eléctrico nacional y tratas de poner punto por punto, prácticamente habría que atacar cada uno de ellos. En primer lugar, comenzar a recuperar la profesionalización de todo el personal que trabaja en este sistema. Es necesario entonces recuperar este tipo de personal que es necesario para que opere efectiva y realmente de una manera eficiente todos estos sistemas. Eso requiere entonces rescatar parte del personal que se retiró y parte de crear un sistema educativo que permita tener nuevos operadores muy efectivos, conocedores de toda la materia que entren en muchísimas áreas del sistema. Después, por ejemplo, tenemos el sistema de la planta de Tocoma, que está totalmente, si se quiere, paralizada, que debería entrar en el sistema y aportaría 2.100 megavatios de potencia. Tenemos el sistema de Uriba Anticaparo, lo que se conoce como el segundo desarrollo, que aportaría una cantidad de energía adicional y permitiría incrementar aún la parte de generación del sistema de la tercera etapa de Uriba Anticaparo. Después, es necesario incorporar nuevas fuentes de energía. Cuando digo esto, hablamos de energías renovables como energía solar y energía eólica, que permitiría de una manera muy rápida y de una manera muy efectiva y colocarla en sitios donde realmente es fácil la incorporación al sistema eléctrico y donde la demanda está siendo muy superada por la capacidad de prestación del servicio. Mencionados temas fundamentales, ¿el personal existe en este momento en Venezuela la mano de obra calificada para operar el sector eléctrico nacional o se ha visto afectado por la migración de talentos? Bueno, todavía buena parte del personal que trabajaba en EDELCA, que trabajaba en muchísimas de las compañías operadoras del sistema eléctrico nacional, Electricidad de Caracas, por ejemplo, todavía están en el país y podrían aportar nuevamente muchísimo de su conocimiento. De hecho, hay grupos que están trabajando en ese sistema y que fácilmente podrían aportar todo su conocimiento y experiencia para poner al día nuevamente este sistema. Además, otro de los puntos que usted señala, además de lo que tiene que ver con el personal que pueda operar el sistema, está en lo que tiene que ver con Tocoma y Uribante Capán. En este caso, eran inversiones muy amplias que hizo el Estado. Fueron inversiones que se hicieron a lo largo de muchos años. Se ha invertido mucho dinero en esto y no se logra poner en funcionamiento. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, el problema de Tocoma es larga data. Probablemente se comenzó con una mala política de contratación y a lo largo del tiempo se ha ido complicando este sistema. Se sabe que ya originalmente este sistema costaba 2 mil millones de dólares. La última estimación que se había tenido andaba por los 10 mil millones de dólares. Esto significaría que un kilovatio hora costaría 10 o 20 veces más que lo que cuesta cualquier kilovatio hora en el mercado mundial. Pero además, esta es una de las plantas que se había otorgado a la compañía brasileña que abandonó al país. Entonces, habría que renegociar primero la deuda y entonces renegociar la contratación con una nueva compañía constructora y sistema financiero para llevar adelante este sistema. El sistema de Oriba Antica Paro sí está prácticamente en cero. Existen los proyectos. Se conoce muy bien cómo entraría y cómo se operaría. Y en relativamente corto plazo se podría poner en funcionamiento. ¿Qué tanto aliviaría al proceso y a lo que tiene que entregarse de energía al país? Bueno, tenemos un déficit actualmente alrededor de 4 mil megavatios. Si hablamos de 2 mil que tenemos en Tocoma y alrededor de 1 mil que entraría en Oriba Antica Paro, pues ya sería un muy buen aporte. Por otra parte, el rescate y la recuperación de las plantas térmicas también aportaría una gran cantidad de energía al sistema que se podría poner en funcionamiento nuevamente. Te mencioné antes la energía solar y energía eólica. La energía solar, por ejemplo, tú puedes poner en cooperación una planta en términos menores a un año. Eso significa que prácticamente independiente de la magnitud de la capacidad de generación de esa planta. Entonces, sería sumamente rápido incorporar toda esa cantidad de energía en el sistema. También hablaba de la energía eólica. Se intentó hacer un proyecto de esto en Falcón. ¿Está mal ubicado? ¿Debió haberse hecho en otro lugar? ¿Qué inversión requieren estos tipos de energía? ¿Son más económicas hasta donde entiendo? El sitio que se seleccionó para ubicación de esta planta es probablemente uno de los mejores sitios, de los más eficientes que existen en Venezuela, además de la península de Paraguay en el estado de Falcón. Yo creo que ha habido problemas de tecnología, problemas de operatividad, problemas de desconocimiento de unas cantidades de variables técnicas que es necesario tener para incorporar la generación de esta electricidad en el sistema. Por otra parte, son turbinas sumamente pequeñas que requerirían muchísimo número de ellas para poner en funcionamiento una buena capacidad de generación. Hoy día, a nivel mundial, la energía solar y la energía eólica son las energías más económicas que existen en el mercado. Y no es porque sean estimaciones que hemos hecho en nuestros computadores, en nuestras simulaciones, sino son productos de licitaciones que se hacen a nivel mundial, donde intervienen 30, 40, 60 compañías de todo el mundo, pujando por ocupar una nueva capacidad de generación. Hay experiencia de esto en Europa, hay experiencia de esto en Norteamérica. ¿Tendrías que buscar espacios donde tengas vientos de qué velocidad? Este, bueno, hay unos rangos de velocidades con los cuales es necesario trabajar, por supuesto. Cuando hablamos, por ejemplo, de 5 metros por segundo en adelante, como velocidades promedio, ya empieza a ser un buen rango comercial muy atractivo. Tampoco es bueno tener excesos de velocidades, porque eso pone en riesgo la estabilidad de las turbinas. Entonces, un nivel de velocidades entre 5 y 20 metros por segundo es ideal. Y eso es lo que tenemos en buena parte del país, con una característica adicional, que tenemos sumamente estable esta capacidad de generación. Nuestra variabilidad, tanto a lo largo del año como a lo largo del día, es muy poca. Entonces, nos da una gran garantía y estabilidad de la conectividad de estos sistemas. Si todos estos sistemas se hubiesen puesto en práctica en Venezuela, en algún momento se habló de incluso la posibilidad de venderle energía a Colombia, vender energía a nuestros países cercanos, porque muchos la demandan de forma ilegal. Sin embargo, esto no se ha hecho, sería otra forma de obtener recursos para el país. Me lo responde al regreso de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!